Aquí se viene Freitas, busca el uruguayo, buena maniobra. Por afuera Gutiérrez con el centro, el rebote para Freitas. ¡Gol! ¡Gol! De Oriente Petrolero, llegó Freitas, Maxi Gerardo, el uruguayo Freitas. Gran remate, de arranque nomás en el partido para poner Freitas con este festejo. Oriente Petrolero 1, Atlético Tucumán 0. Él la inició saliendo del área, aguantando delante de Bruno Bianchi y despejando hacia el costado. Para que trepe el volante, su compatriota Marcel Román. Despeje corto de Canuto en el anticipo sobre el otro delantero, el venezolano. Gutiérrez, el amonestado. Está picadito el partido, ¿eh? Se viene Nacho Canuto, va Sanpedri. Por el empate, saliendo el arquero Galindo. Se lamenta Sanpedri. En central, Akin. La salida del arquero desesperado, ¿no? Responde Freitas. Otra vez salió lejos Nacho Canuto. ¡El remate! Travesaño, la busca de Gutiérrez. Mirá vos cómo le dio suena. Lo buscó por arriba a Lucchetti. Y aquí vendrá el tiro libre de Lisio. Va Oriente Petrolero, Lisio. El primer palo quería Freitas. El pelotazo para Acosta. Acosta. Llegaba Sanpedri para el empate. Lo que pasa es que no puede jugar porque ya había sido inscripto para esta copa por Bolívar. Se viene otra vez Oriente. Busca Mesa. Este es Lisio. Este es Lisio. Gran enganche. Lisio. Lucchetti. Uno de ellos. El lateral derecho de Plácido que juega Bárbaro. Se viene Acosta. Pica Sanpedri. Pica el pulga. ¡Rebote! Casi en contra. Casi. Hay esperanza por este remate de zurda. Viene Canuto. Llega Sanpedri. Travesaño. Travesaño. Ahí va la zurda de Núñez. Llega Bianchi. La quiere Sanpedri. Sacando otra vez Mesa, como siempre, el picante. Y por adentro Freitas. ¿Quién lo para Mesa? Se viene el venezolano para Freitas. Señoras y señores. Echió el argentino Lisio. El centro de Lisio. A las manos de Lucchetti. Que apurado mandaba para Gervasio Núñez. Bueno, pero se quejan los jugadores de Atlético Tucumán. Claro, porque no lo dejó seguir con lo que era el contraataque. A nosotros, el cronómetro nos marca que faltaban 30 segundos todavía. Exacto. 30 segundos que daban a mí un contraataque de Atlético Tucumán. Lo interrumpió. Muy desprolijo lo que hizo Alvaracín. Sí, sí. A ver, Leo, contigo por abajo. Bueno, allí el reclamo de los jugadores de Atlético Tucumán. Porque no solo que faltaba tiempo, sino que cortó precisamente el ataque del conjunto tucumano. Allí se quedan a Costa, el Pulga Rodríguez. Ahí va a separar Lucchetti para que no haya más amonestados. Ahí va el capitán, se para todo el mundo, se lo lleva al vestuario. Está Canuto también. Bueno, en definitiva, el primer tiempo ha terminado. Pero se quedan los tres jugadores. Ahí lo veo al Pulga, Canuto y a Lucchetti hablando con el árbitro. Atención con Mesa. El rebote de Bianchi. Mirá vos. Y la domina Lucchetti. Gran contra sacó el arquero Lucchetti. Se viene por el empate atlético. Barbona. Mirá vos lo que perdió. Mirá vos lo que perdió Melo. Vendrá el córner otra vez de Licio con el centro. Qué cerca estuvo Mesa. Y no la pudo. También Sanpedri. El centro de Barbona. Llega Canuto. Cabecilla Bianchi. Se lo perdió Sanpedri. El travesaño le devolvió ese remate. Excelente. Damián Licio. A pura gambita. Bueno, la perdió Licio. Sanpedri por el empate. Veo, veo. Pulga. Gol. 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 De Atlético Tucumán. El pulga. 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 Veo, veo. El pulga. Rodríguez. Pulga, pulga. Uno a uno. Atlético empata el partido. Oriente Petrolero uno. Atlético Tucumán uno. Y está bien. Más que bien. Una pérdida increíble en la salida de Licio. No hay falta. La lucha. Es dudosa la posición de Sanpedri. Pero hay que apreciarlo en otra imagen. A primer golpe de vista. Me da la sensación de que está habilitado el nueve. Muy bien en la presión Barbona. Y después de errar tantos goles. Atlético Tucumán el pulga. Que no había tocado muchas pelotas. Qué símbolo que le queda a él, ¿no? Porque raramente el pulga erre desde esa posición abajo del arco. La puso contra el palo con gran calidad. Aquí va el córner de Núñez. Centro de Gervasio. Gol. Gol. Bianchi metió un gol. Canuto casi hace otro. Lo espera Lanús a Ignacio Canuto. Insiste Freitas. Freitas rebote. Gol. Gol. Repercusiones por abajo, Leo. Esperá, esperá. Miró la hora el ruso Zelisky. Esperá que va para San Pedri. Gol. Gol. De Atlético Tucumán de San Pedri. Fernando San Pedri. Tal vez la despedida con este abrazo. Con ese cabezazo para poner arriba al equipo argentino. Sobre el final. Y esta celebración de Atlético. San Pedri lo hizo. Oriente Petrolero 2. Atlético Tucumán 3. Qué frágil es Oriente Petrolero para defender. Tanto es así que Atlético sacó del medio. Atacó con Melo por derecha. Que le ganó todo este segundo tiempo a Rivera. Y ahora a Román que quiso dar una mano. Y San Pedri saltó y puso el cuerpo adonde un débil central. El jovencito Jaquín. El arquero que debuta pasadísimo. No la vio. El arquero que deba. La vio. Gracias por ver el video.